Buenas tardes, martes 31 de octubre, se nos va el mes de octubre y aquí estamos todos listos y después, miren, estamos todos, déjalo ir, estamos con los elásticos nomás, sí, voy a partir de nuevo, hola, chubo, ¿cómo están? Es que me llegué a traficar con toda la información que tenemos, muchas gracias por su sintonía, de verdad, por dejarnos entrar todas las tardes a su casa, nosotros acá estamos felices por la recepción que hemos tenido por el público, así que muchas, muchas gracias, todos los días hay que agradecer, todos los días hay algo por lo que agradecer, ¿o no, Kenita? Siempre, siempre, gratitud. ¿Qué quiere agradecer hoy día? Eso le va a la vibración. ¿Qué quiere agradecer? ¿Por algo? Agradecer por la salud de mi familia, por estar acá, estoy contenta, tranquila, y por estar combinada con Sergio Marabolín. ¡Ay, sí! ¡Pero con esto! ¡Se puede parar, por favor, por favor! ¡Date la chaqueta, Sergio! ¡La luna de la niepa! ¡Ojo! ¿Cómo la tela por delante o la tela por detrás? Voy a aprovechar de ella que me nombraste, aprovecho de decirle a la gente que estamos súper contentos. Como canal, como canal, y además que ayer celebramos nuestro sexto oro con Lucas Nervi, lanzamiento del disco, así que ya estamos, señores y abuelos, usted sabe que todo es bien, hermanos, todos los días, se les hagan los panamericanos, señoritos, en el día, a ver qué pasa el tren de mesa, veamos qué pasa. Vamos, vamos, que se puede, qué linda, qué francesa. Sí, veraniega, está como bien primaveral, es que sale un poco el sol y yo me desabrigo al tiro. Sí, pero no como Daniela que hoy día nos sacó, temporada chala, hoy día saqué la botita ahí en la zapatilla. Muy bien, para Daniela al tiro no existe, al igual para Michael Roldán, ¿cómo estás, gordito? Estoy bien, estoy contento y tranquilo. ¿Y por qué le ponen esta música a Michael Roldán? No, esa, no sé qué, estoy tranquilo, hoy día vengo de espectador de todo lo que traen mis compañeros. Pero cómo, ¿no vino a trabajar? Sí, a trabajar, espectante de todo lo que viene. Es que es 31, estoy pensando en la travesura de la noche. Michael hoy día en la fiesta de disfraces y no tiene disfraz, así que si hay alguien solidario que le quiera prestar una máscara o los elásticos en efecto, gracias, puede acercarse a la travesura. Y Michael va a ir con la travesura. Me dijo, ahí tienen la máscara. Y te puso dos elásticos. Y te puso dos elásticos, mira. No, no, ese espeso de ser respetuoso con Michael, no sé, ¿verdad? Reconoce Sergio. Pero no, pero sí, tú tenés buenos comentarios, ahora tú decís que estáis solos, pero yo creo que ya estas cositas para ir de vuelta. No estamos hablando de mí en esta pasada. Ayer no era nada. ¿Sabes lo que ha ido a tu vuelta en mí? Mucho Botox. Botox, eso sí. Ay, mira, qué bueno que me nombraste. Tanto como el que asegura Vesta Lack a través de sus redes sociales que ella utiliza, porque puede vivir sin cualquier cosa, sin comer, sin tomar, sin nada. Soy Vesta. Pero con Botox. Pero mira la frase, Julita, yo les traigo este tema de Vesta Lack. Prefiero un año sin sexo que un año sin Botox. ¿Qué tal? Soy Tim Vesta. Y no solo eso, no solo eso, amo el Botox, le rezo al Botox, es lo mejor que he conocido en mi vida. Si tú me decís un año sin sexo o un año sin Botox, yo prefiero un año sin sexo, te lo juro. Así están las cosas para Vesta Lack y su adicción al Botox. Hoy día hemos hablado muchas veces de estos temas estéticos que están usando las mujeres, quizás a corta edad, para algunas personas de Vesta Lack, tienen 23 años. Y uno podría pensar que... ¿23? No, desde los 23 que está usando Botox, perdón, me equivoqué yo. Desde los 23 años que está usando Botox, Vesta Lack, y uno podría pensar que quizás es muy pronto para ella. Pero la gente debe saber también que el Botox se usa en forma preventiva, no cuando ya la arruga está así que... Para ella está súper indicado el Botox, pero yo creo que ella va a dar un mensaje más allá del que tiene que ver con el Botox y se los quiero leer más abajo. ¿Por qué decidiste contarlo? Porque ¿sabís qué? Estoy agotada que la gente piense que soy tan natural. Esta niñita es tan buena, ¿cómo va a salir en pelota en la gala? Y sí, pues, si tengo las piernas para hacerlo, voy a hacerlo. Es mi decisión. No soy tan natural, no tengo nada natural. Me pinto las uñas, me tiño el pelo, me bronceo con autoronciante, uso maquillaje, se demora cuatro horas en hacer... No sé, no sale lo que hacen cuatro horas aquí. Su pelo será el resultado. Su pelo, su maquillaje. Llega a las seis de la mañana a mi casa. Dice, es una expectativa poco real y para mí era importante que las niñas que me dieran supieran que yo no nací así. Que ella se arregla y hay un trabajo y una producción detrás. Pero yo creo que todas las mujeres tenemos un poco de producción. Es que todos tenemos producción. Lo que a mí me preocupa es que, claro, si tú te quedas solo con el titular, tú dices, pero ¿qué le pasa a Vesta? Está con una adicción al Botox. Pero si desprendes un poco lo que ella dice, es como para dar un mensaje a todas las jóvenes y decirles, oye, no hay ninguna que trabaje en la tele o que sea modelo o que sea influencer, que no tenga una producción detrás. O sea, no todas son perfectas, May. Es todo eso y más, Julia, porque efectivamente Vesta que a mi juicio es todo lo que está bien en mensajes a nuevas generaciones. Creo que Vesta de verdad hace harto tiempo viene dando cátedra de cómo comunicarse con las nuevas generaciones y cómo establecer nuevos vínculos y nuevas realidades en cuanto a la belleza. Ella lo dice en la misma entrevista. Dice, a ver, yo nací con la ansiedad, con la expectativa de quiero ser como la niña que veo en la tele, pensando en que esa niña que ve en la tele es así porque nació así, porque se levanta linda bajo el concepto que cada uno puede tener de belleza. Y ella dice, no, yo quiero bajar esa expectativa a las nuevas generaciones. Entonces, quiero que entiendan que efectivamente yo me veo así, que es la belleza que a mí me gusta, pero porque hay botox de por medio, porque hay alguna cirugía, porque hay un arreglo de cuatro horas en el fondo. Es decir, ¿sabes qué? Esta es la belleza que a mí me gusta, pero no es una belleza natural. Pero también habla de una vida sana. Y está todo bien con que no sea una belleza natural, está todo bien con que ella quiera buscar ese tipo de belleza. No hace un llamado, ojo, porque mucha gente decía, acá el llamado es como, entonces, contra la naturalidad, contra hacerse una operación. No, el llamado es a, haz lo que a ti te haga bien, pero no pienses que lo que estás viendo en televisión es 100% natural, porque no es real. Pero acá, ¿qué es 100% natural? ¿Del panel? Más allá del 100% natural, yo creo que también hay que... Oye, oye, un silencio, ah, pasó... No, es que hay vida, hay vida, la Daniela cambiando el tema, la Daniela cambiando el tema, ah, ah. ¿Celgio, no? No, no, yo no. ¿Usted? Pero tú haces ejercicio todos los días, yo te he visto, tú haces deporte, tú también haces deporte. Pero hay cosas que no crecen con el deporte. ¿Ah, sí? Hay cosas que no crecen con el deporte. O sea, yo soy la... ¿Tú te has puesto algo? No, nada. ¿Se puso mentuguita? O sea, tú y yo somos los únicos naturales. ¡Ah, Julia! No, no soy pa' tú, ah, po' No, se pueden venir a reír. No, 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 no. Ay, perdón, yo soy natural. ¿Sabés qué, Julia? No, venga, 89% natural. La nueva tonka. No, no, de verdad, soy natural. Porque, mira. No, pero es porque no te he inyectado ahora, pero vos te has puesto. Sí, sea monesto. Es porque te he inyectado ahora nomás. Es porque no hay encontrado ahora con el médico. Doctora Shomali, la voy a llamar. Mira, ¿sabés qué? A mí lo que me pasa, y lo miro desde el punto de vista, porque yo nunca he puesto nada, ni... Y tampoco cuestiono, porque es belleza. Lo que decís, tú es belleza. Pero te echas un kilo de producto en el pelo, po, hijo. No, me he hecho... Todo lo que no se tiene en la cara en el pelo. Yo veo la nariz más respingada. Me vine en moto, me vine en moto. Pero yo no toco mi hilo, un hilo tan solo. Y la narizita más respingadita. ¿Te pusiste ácido? No, no, no. Mírame. No, no. Ah, tengo razón. Ah, mira. Sí, tengo razón. De vera, de vera, de vera. Bombás. ¡Otra vez! Vamos por partes. Cambió su... La narizita más respingadita. Un paelita, un paelita. Un paelita, un paelita. Me dice un paelita. No, pero no. Tenía... Mira, cuando yo fumaba, que fue muy poco por lo demás, yo fumaba, respiraba y cuando botaba el humo me salió por un pulo rado. ¿Ya? Y además me sorronzaba. Ah, una operación funcional. Ya, 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 la química. La química. Y me salió muy barato, aprovechar de hacer un retoque acá, muy barato. ¿Esto eres muy carapalo? No, es que eres natural. No, y lo dudó, lo dudó, lo estuvo pensando hace un rato. No, eso no se olvida, por ser, Sergio. Es súper doloroso operárselo en la nariz. Es que no, porque fue una operación láser, sino que fue una operación de ataque, no fue así de... No, no, fue una cuestión bien como de quirúrgico y por salud, de verdad. Oye, lo mejor es que la Ceci lleva un registro de todos. No se lleva una. Pero seguido, quiero recordar, quiero recordar la noche cero, el 2023, después de una pandemia, se produce en una gala, una gala sin pública, muy cuestionada por los demás festival de viñas, donde la gente pasaba por la forma roja, estaba la avenida San Martín, la gente llena de gente, la avenida llena de gente, la gente al lado, desfilaba a los famosos, sacaba fotos con la gente, pero después en la gala cero, la noche cero, que se produce en 2023, se produce una gala sin público y sin sentido social, con joyas y lo más natural posible. En ese contexto es que... No debería haber desfilado ninguna, porque ninguna es natural. Ninguna es natural, pero ahí, ahí es donde quiero ahondar ahí, porque cuando pasa Vestalac, ella pasa con un colalés y un sostén plateado, un roma interior, se ve muy natural y de hecho los cuestionamientos que hay es al resto de los participantes, que tenían muchas joyas, pese a que era natural, y ella parecía como súper, súper, casi sin nada, y ahí se ve como su tema natural, con su belleza natural, que más allá de que tenga votos, que no... Que también era un mensaje, de acuerdo, que era un mensaje... Ella le dio un mensaje que dice, no hay nada más sustentable que no comprar nada. Sí, vos. Es la verdad. Esa es la idea que era el concepto en el fondo de la gala, que muy pocas y muy pocos lo entendieron realmente. Es que muchas pensaron que reutilizar era el ser sustentable, pero Vesta al final manda un tremendo mensaje diciendo, no hacer nada es finalmente ser realmente... O sea, muy con que se sostiene. Y de empoderamiento también, yo por eso digo, los mensajes de Vesta son muy geniales. Recordemos que en esa época, y Vesta lo ha contado en revistas todavía, estaba pololeando con su última pareja, y con Pablo Galdame, y eso le provocó a ella un conflicto también dentro del machismo de Pablo. Quiero saber la opinión de María Eugenia Larraín, pero luego de escuchar las palabras de Vesta la... Están natural, no toque esas cosas. ¿Por qué te voy a hacer esas cosas sin estar natural? Hay vida de esas bellezas naturales. Por eso te queremos tanto, porque eres tan natural. ¿Te pongo Botox desde los 23 años, o no, Doc? Sí. Para toda esa gente que me dice, pero eres tan natural y tan buena, no va a esas cosas, salir sin ropa, si usted es tan buena. Me tiño el pelo. Entreno dos horas diarias. Hago las uñas de mentiras. Mis bronceados de mentiras. Mis arrugas no existen porque soy de mentiras. No soy natural, no tengo nada natural. Y ahora van a ver cómo me pongo Botox. ¿Qué era la frase? Y yo lo voy a mostrar igual, pero... De hecho, anoche estaba allá. Un relojo. Pero me tenés que avisar cuándo me lo voy a poner para grabar. Mi punto es... Sé que naces de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, como para halagarme. Hoy se me puso un filtro. Soy de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural. Y solemos siempre categorizarnos. La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto. Es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos. Los quiero mucho, chau, chis. La persona es de Vesta, que, digámoslo, es estupenda y es una persona muy dulce. Ella siempre ha sido muy dulce y que se preocupa también de... Siempre a través de sus historias, de sus reels, mandar un mensaje a la nueva generación, hasta como decía Michael. ¿Tú la conoces? Sí, quería decir que me tocó en una oportunidad conocerla en La Divina Comida. Incluso hasta su casa, cocinó. Me acuerdo que empatamos esa vez. Fue genial. Ella muy simpática, no solo regia, sino que además muy como tú dices, es dulce, simpática, amena. Se notaba alguien inteligente al conversar. A mí me encantó ella. Ahora, sí me preocupa que... Y esto es una opinión súper personal. Pero que... A ver, me vas a hacer dos cosas con ella. Primero la encuentro súper sincera y transparente, que diga... Yo no soy natural porque me arreglo, no sé, pues... Y me demoro cuatro horas, mis uñas son falsas, uso autofranciante, me tiño el pelo. Es como de una transparencia y una verdad. Sí o no, como exponiendo sin ningún tema, ¿no es cierto? Sin ningún... Complejo. Miedo, ni complejo, ni nada que tapar, ni ocultar. Y eso me encanta de ella. Ahora, sí me preocupa que tan chiquitita, y que habla desde los 23 años, comienza a colocarse Botox. Y que como que le dé tanta importancia, porque a uno le llama la atención el titular, ¿cierto? Prefiero estar un año sin... Sin sexo. Sin titular. Que sin Botox. Entonces, como no podría vivir sin Botox. Eso es como el mensaje que se entiende ahí. Ahora, yo me puse una vez, creo, Botox, o dos veces, cuando recién empezó el tema del Botox, y qué sé yo, hace muchos años atrás, hasta que me enteré, y me corrigirán ahí si eso no es así, que el Botox tiene un componente, no sé si todas las marcas, pero que es veneno serpiente. Sí, sí, pues. Entonces, cuando las personas se empiezan a abusar del Botox, ya sea en cantidad o en tiempo prolongado, el músculo se empieza a deformar. Por eso que la gente empieza, y como que al principio, claro, no se le ven arrugas, pero después a lo largo se empieza a deformar el músculo, la gente le empieza a cambiar la cara. ¿Se han fijado? Esa gente que decía como con cara de muñeco de torta. Sí, pero en el caso del estudio, no, ojo, que es cierto, yo lo he hablado con muchos dermatólogos y cirujanos plásticos, que cuando hay un uso constante, prolongado y excesivo, que también la dosis importa, pasa lo que le pasó a la Nicole Kidman, que la piel se despega del músculo y eso ya no hay cómo volver atrás. Claro, pero una cosa es la piel de ir con el músculo, pero es porque además se deforma el músculo, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo nunca más me puse, y ahora ustedes ven todas las líneas de expresión que tengo, cumplí 50 y me asumo, no sé, siento que esto es lo que hay y creo que más que quizás recurrir a algo tan, algo como tan dañino, por lo menos yo la última vez, hace unos meses atrás, recurría a colocarme... ¿Acido hialurónico? No, vitamina C inyectable, ácido ascórbico, obviamente porque hay algunas que se consumen bioral, pero tienen azúcar, entonces igual no te sirve tanto, pero sí inyectable porque de alguna forma actúa contra los radicales libres la vitamina C, bueno, tiene millones de beneficios, y encontré que eso era mucho más natural y mucho más beneficioso para el cuerpo que ir a la arruga, que es la consecuencia de... ¿Sabes qué conocí y qué me ha ayudado súper harto? No se ríen. Sí, te ha ayudado, porque yo la veo y está bonita, ¿ya? La yoga facial, los ejercicios faciales tienen toda la lógica, porque si tú dices, tú vas al gimnasio, en el caso mío no voy, pero por ejemplo, en el caso de Michael, que va al gimnasio a fortalecer los músculos para que se mantengan bien, si tú haces ejercicio para los músculos de la cara, también debería mantenerse bien. ¿Y cómo es la yoga facial? No, los ejercicios no son... Mira, yo he visto en Instagram y he empezado a seguir a una persona de yoga facial. No, yo veo gimnasio. Y tiene sentido, por ejemplo, la arruga... O sea, literal, cuando dicen, empiezan a tenerla en la cara, ahora existe. No, yo voy a gimnasio a cara. Ah, va, hay presencial. Bueno, también. Una vez al mes voy, me ponen una máquina que la ceja me queda acá, la boca me queda acá. De hecho, tengo un video, después se lo voy a mostrar. Pero mira, fue increíble. Puede ser con máquinas, pero también lo pueden hacer las personas en su casa. Sí, lo pueden mostrarse a la gente. Hay muchos videos, tutoriales de eso. Pero hagamos un ejercicio de yoga facial, Julia. Por ejemplo, el surto que a todos se le hace acá. Ahí. Eso, el entrecejo. Por ejemplo, hay tipos de masajes que son así. ¿Sí? Para estirar esta arruga que se hace acá. Ahí. Se me va a caer la cara. Que todo se le hace así con el sol. Y hay muchos ejercicios para elevar siempre hacia arriba. Hacia arriba. Y tú lo puedes hacer en cinco minutos. ¿Y te ayuda? De parte tienes que partir de acá, porque este es el músculo que empieza a hacer que todo caiga. Póngase la cremita siempre desde el cuello hacia arriba. Vamos soltándolo hacia arriba. Oye, pero para no satanizar el botox, igual hay que decir que la toxina botulínica es una toxina que se reabsorbe en el cuerpo. A diferencia del ácido hialurónico, que es el que sí deforma la cara. Por eso hay que hacer una diferencia entre uno y otro. Uy, yo me pongo los dos. Por eso, pero el ácido hialurónico, hay ácidos hialurónicos que son distintos, de distintas densidades. Que unas son como relleno, otras son distintas cosas. Pero eso ya es algo más técnico. Sí, pero Daniela, pero no se absorbe todo. Lo que te deforma la cara no es el... Igual usted está inyectando algo en músculo que es un químico y que es un veneno de serpiente. De hecho, yo lo ocupo médicamente hace mucho rato, hace mucho tiempo, desde que me afectó el trigémino, que a mí me ponen botox en los temporales, que son las partes de acá de la cabeza, y en los... Perdón. En la mandíbula. Los macéteros y temporales. Ahí está, pero yo después me lo cierre. En los macéteros y en los temporales, que es justamente que cuando a mí me dan las crisis de dolor, el músculo no pueda tensionarse más. Porque en el fondo es una especie de parálisis, no es una especie, es una parálisis del músculo. A mi mamá que sufre de jaquicas terribles, el botox le hace bien. Y a la gente que sufre de viruxismo también le ponen acá, pero es que lo que pasa es que todo es en su justa medida. Eso es. Exactamente. Eso es la cantidad. El abuso de cualquier cosa es malo. Pero llegó el momento, DJ Krishna, música de tensión. Mira qué rabia, Krishna. Vamos, que es fantástico, le amo. ¿Vamos a ver tu video? No, no vamos a ver mi video porque no quiero que me vean con la ceja acá y la boca acá. Llegó el momento. Quiero saber la realidad de este panel, que no es natural. No hay nadie natural. El que se decía natural se había operado la nariz. Cacha lo cariapal. Ya. Sí, tiroso. Voy a partir por Michael Roldal. Por nuestro jefe, partamos por el jefe. No, no, no. Vamos a partir por Michael Roldal. ¿Qué prefieres, Michael? ¿Un año sin botox o un año sin sexo? Nunca he pasado un año sin botox. Pero sí ha pasado un año sin botox. Por ende, la respuesta me da sola. Yo he pasado mucho más de un año. Creo que el sexo está un poco sobrevalorado a veces. Ojo ahí, no el botox en su justa medida. Ahora yo te entiendo, Bogueto. Yo me pongo como desde los 28 años. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas veces al año te ponés? Approx dos veces. ¿Dos veces al año? Sí, más o menos cada... Ay, yo me pongo una cada dos años. No, yo más o menos cada seis meses. Con relación por mí o lo que quiero. Pero lo que ustedes dicen tiene que ver con la cantidad. ¿Cachai? Porque yo a mí no me gusta esa cara como cama de hotel, que hay estiradísimo. ¿Con cara a velocidad? No, claro. Yo, de hecho, siempre quedo con arruguitas. ¿A dónde? No, acá. No, sí, te la vi. De hecho, ahí me estoy enojando. Mike, Mike, Mike. Mike, Mike, te ha enojado. ¿Qué te parece Mike que te ha enojado? Ahora me estoy riendo. De hecho, ahora estoy llorando. Eso es mejor. No me pongan tan cerca la cara. Sorpresa. Sorpresa. ¿Está todo perfecto? Risa. Súper normal. Llora, llora. Pena, pena. Mira, mira, va a salir la lágrima. Va a salir, va a salir. Botox y ácido también. Espérame. ¿Dónde te pones ácido? En la ojera. En la ojera. En el alma. No, yo soy ojeroso mal. Es como las dos cosas que me he hecho. Sí, y el otro cosa es la guana, pero tratamientos no invasivos. Uno para Botox. María Eugenia Larraín. ¿Botox? ¿Osepsu? No. Pero si no se pone Botox. ¿Por qué me ve? Es como que no. Dijo que no se ponía Botox. Sí, yo no me ve. No, no, no lo dudé. Lo tengo clarísimo. Preferiría estar un año y toda mi vida sin Botox y no sin sexo. Cochinona la quinita. Pero está casada, déjala. Oye, como comentario. Está casada, déjala. ¿Qué te pasa con las que no están casadas? No puedes, Daniela. Te lo he dicho en todo esto. Tú tampoco, Julita. Sígueme. Sígueme. No, yo sin ninguno de los dos no puedo elegir, chiquillo, de verdad que no. Empate, ok. No, porque es que lo mío también es médico, entonces no puedo elegir. ¿El sexo es médico? No. Sí, pues, también. Es tratántico. Sí. ¿Quién es médico? Lo tengo totalmente recetado. Es salud mental, salud mental. No, pero... Cecilia Gutiérrez. Oye, te voy a responder, pero creo que se me vaya una idea. Oye, con lo de Vesta, que yo siento que este mensaje de prefiero estar un año sin sexo, un año sin botox, también lleva un mensaje implícito para su ex. Ah. Acuérdense que ella terminó mal con Pablo Galtá. Así es. Hizo historias diciendo que le habían sido infiel muchas veces, que no había resultado esta relación a distancia, entonces yo creo que ahí también hay un mensaje así como... Subliminal. Sí, como salir fe, pero con el mebotox que a mi última experiencia, como que también veo ahí que repasa, digamos, dos ámbitos. Uno es el mensaje que tiene que ver con el cuerpo, con quererse, aceptarse, no sé qué. Y el otro, su palito ahí, Alex. Eso sumaba la última canción, que también tiene que ver con la historia, con el esfuerzo que ella le puso a la relación y todo. Yo siento que todavía hay un tema ahí con él. Qué difícil esa relación, encuentro yo, lo veía, son tan lindos los dos, pero es que Pablo viene de una crianza tan machista y la Vesta de un sistema tan liberal que son como... Vesta es tan buena persona, yo ahora la he visto varias veces porque ella es la que le maneja las redes sociales TikTok a la Fran García Buidobro. Entonces Vesta con su empresa va mucho. Aparte de ser ultra trabajadora, Vesta, va cada vez que está acá en Chile, está trabajando en cosas en el extranjero, que se vienen varias sorpresas. Aparte de ser guapa, inteligente, tiene tan mala suerte en el amor. Te tocan puras telas. Pero suele pasar eso, pregúntenle a Cecilia a un loco todo lo que le costó. Sí, pero ahí también hay que replantearse qué es lo que uno está buscando, ¿no, Kenita? Yo siento que uno trae... Porque uno elige esa energía, al fondo. ¿Qué hay en mí? Que uno elige esa energía. Y ahí tú te tienes que replantear. Hay ambas responsabilidades, sí. Porque no es como que uno elija si después se encuentra con el pastel. Uno trae el pastel y después ya te comiste el pastel, tenés que hacerte cargo. ¿Tú decís? Es que a veces los pasteles se descubren que son pasteles en el camino. No, siempre hay banderas rojas. Te la pintas bonita al principio y soy súper liberal. A mí me ha pasado siempre eso. Y es todo muy bien y después te encontré con el machismo ahí en la puerta. A mí me ha pasado eso. Pero a veces no hay pastel y también te amas en el amor. Hace un par de días hablábamos de Pamela Díaz y Jean-Philippe es un tipo que está pasando por sus malos días, pero no es un pastel, ¿cachai? No, claro. Y ha tenido... No, no, pero a veces le han tocado pasteles. No, sí, ya, declarado. O sea, el único que no le ha tocado es Jean-Philippe. Efectivamente. Pensás que yo siento que acá Cecilia me quitó el tema para no contestarme. No, 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 no quería que se me fuera la idea. No, yo puedo estar un año sin botox. Oye, salieron bien cochinones todos en este panel. Todo porque tú no puedes vivir sin... No, porque tú saliste tú bien celoso. ¿Qué dices, Sergio? La voz de la experiencia. No, yo ya, yo ya. Obviamente que no hubiese me olvidado el tema de la nariz. No, no lo superas, ¿no? Y se la estira más. No, pero no estoy pa' ir lindas y normal. Amigo, resbalín de pie o con la... No, pero ¿sabéis qué? El botox no lo ocuparía nunca y de verdad no lo necesito. Yo creo que cuando más viejo está ahí, mejor te ve ahí. Yo no soy un galán en ninguna cuestión, pero yo creo que la experiencia y la arruga tienen que mostrarse, sobre todo en los hombres. Y lo otro que me pasa a mí también, y que se lo digo a la gente que se pone botox. Oye, disculpa, te puedo hacer una pregunta como hombre que acabas de decir, porque acabas de decir uno tiene que mostrar la arruga, sobre todo cuando uno es hombre. Sí. Y tú andas ahí buscando una mujer que esté toda arrugada, que todavía para qué andas mostrándose, porque son tan mentirosos. O sea, es que yo creo que la naturalidad, para mí, más allá del voto, es que uno no quiero ser políticamente correcto. No, pero es que es un gusto, está bien. O sea, de verdad no... Pero no te gusta una mujer arreglada, que se maquille... Sí, bonita, pero no sé, mi esposa no usa votos, por ejemplo. ¿Usa? Es estupenda la esposa. Es bonita y da lo mismo, pero más allá de eso, cualquier mujer, digamos. Pero hay que tener un ojo, que hay una sensibilidad que la gente no se da cuenta, que es el exceso de las cosas. Cuando usted comentaba hace un par de minutos que había una señora en su mercado, así estirada, pero terrible, ellos no se dan cuenta que se ven mal. Hay gente que se va y parece un bonto. Pero es que Sergio, tal vez para ellas no se ven mal. Pero eso es el reino. No, pero déjame terminar. Mirad, uno ve y se ven realmente mal. Pero para ti, claro, pero todo el mundo sabe. Y ellas no se dan cuenta, porque lo que pasa es que hay una... Después te empezáis como a meter un círculo vicioso y te pedís más. ¿Has cachado a la gente que se tatúa? Si se tatúa aparte con una cosa acá, es el mirar y el tatúa entero. No, ya no sean así. A uno le gusta más. Yo te encuentro la razón. Y puede ser que hay gente que cae en temas ya clínicos, psicológicos. Pero ojo, que a lo mejor esas señoras, que para ti no es la belleza que tú buscas, y es válido, tal vez para esa señora, así como yo no busco estar estirado, tal vez para esa señora o para algún hombre, el estar estirado sí es belleza. No, lo que me refiero es que el tema médico y clínico es otra cosa. Por eso es complejo hablar de esto, porque al final la belleza es tan subjetiva. Claro, pero siempre y cuando... La señora no sabe cómo se ve, perdón, así como la flaca que se ve gorda, que se ve gorda, que se ve gorda, pero ahí está hablando de esto. Pero ojo, que también el vicio sobre un tema como el botox también tiene vicio ahí. Como el gimnasio también, ¿cachai? Efectivamente, la cara tiene que ver con la autoimagen. Entonces, cuando tú estás mucho cambiándole en la afuera, también hay que ver qué está pasando en el interior de la persona. Michael, paciónatelo. Les quiero decir a todos ustedes... Espérame, espérame, Julio. Perdón, les quiero decir a todos ustedes, que son el panel de la televisión más hot de la vida, ampliamente ganó la versión que prefieren... ¿Y tú por qué no votas? Porque yo voté en silencio. No, 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 acá el voto es público. Lo único que te voy a decir, eres el único de este panel, y de este estudio, y de este canal, edificio, comuna, ciudad, país, que prefiera el botox. Eso nomás te digo. Te apuesto que ustedes por darse la ciudad de vacances, aunque mucho, mucho, mucho aquí, mucho allá. La señora en la casa me va a entender que uno puede pasar más de un año sin relaciones sexuales. Sí, yo lo entiendo. Sí, sí. Pero preferir el botox a eso es otra cosa. Pero no, porque te... ¿No puede pasar sin botox? Eso ya es... Es que aprendí, gracias a Kenita, que mis vacíos emocionales... Estoy llenando mentira. Eso de sentarte al lado... Me va a hacer de botox. Me va a hacer de botox. Me estoy llenando, literal. Yo le voy a decir una sola cosa. Uno, este es el panel más hot de la televisión chilena. Le el botox de la Julia Hile. Dos. No hay nadie natural en este estudio. Nadie. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Todos, somos todos mentirosos. Todos, todos. ¿A cuál cámara? Ah, allá. Así, atrás de cámara. Todas, todas, todas. Todas, todas. Todas las calinas, a lo mejor dos. Todas las palpas sobre todo. Que ver, no importa. Estamos haciendo un caje. Si usted tiene una clínica estética, llámenos. Y además, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y al regreso, Kenita nos va a explicar qué es la magia blanca. Todo a partir de las declaraciones de Francisca Merino, que dice que hizo magia blanca en su departamento. Vamos y volvemos. Yo, gaso aquí. Les tengo una tremenda invitación, porque por segundo año podremos disfrutar de Mercata. Una fiesta que lo combina absolutamente todo. Viñas boutiques, cervezas, artesanales, destilados, restaurantes, música en vivo y más. Mucho más. Mercata, un momento de festividad para juntarnos a disfrutar. Sábado 11 de noviembre en Sala Gente. Compra tu entrada en puntoticket.com y anda a probarlo absolutamente todo. ¡Fuerte el aplauso para Mercata! Antes de la pausa comercial, les contaba que Francisca Merino aseguró que hizo magia blanca en su nuevo departamento. ¿De qué se trata la magia blanca? Escuchemos a Francisca Merino. Dime una cosa, pero todos ambientaron al tiro. Todos ambientamos al tiro y que es súper bonito. Ya, me encanta. Falta que Andrea vuelva y él se organice todo. ¿Qué cosa energética has hecho con el departamento? Tú que eres muy energético. Ah, no. O sea, fui con la Silvia Caillillo y muerte, muérete. Que ya la Silvia le había hecho el panchú a la antigua dueña. Ah, ¿sí? Ya había ido al mismo departamento. Me dijo, yo conozco a mi hijo. Es una argentina. Le dije, ¡ay, mi hijo de apellido! ¿Está? Sí. ¡Ay! Me mostró hasta el teléfono cómo lo había decorado ella. No, si la Silvia es cerca. No, me vio que había súper buena energía. Tuve que bloquear algunos bañitos para que no me chupen energía. Ah. Y puse un par de mandalas como brujería blanca para eliminar cualquier mala energía que me quitan tirar mi enemigo. ¿Sí? Sí. Me encanta. Porque ya te dije, esta familia está furiosa de que no tengo que protegerme de cualquier situación. ¿Cómo decís tú? ¿Anulo, suprimo? No, puse unos símbolos para que en mi casa se puse unas hierbas como en todas las esquinas. Ya, ya. No, no, cualquiera entra al departamento. Ya, ¿y en el dormitorio qué pusiste? ¿Había buena energía en el dormitorio? En el dormitorio hay muy buena energía, pero sí hay posiciones que no son muy buenas, pero les pongo como colores detrás de los... ¿Posiciones de qué? Es que la posición de la cama es súper importante. Y cuando no está bien hecha, no está bien buena la posición. ¿Para dónde hay que poner la cama? ¿Para qué lado? Depende de cada persona, depende de tu fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de él. ¿Qué oposimos diferentes? Ay, qué guapo. Yo no tenía idea. Yo la tengo mirando a la cordillera. Hacia el oriente. ¿Pero de dormir bien ahí? Para que vente el sol del norte. Sí, pues me encanta que vente el solcito del norte. Ahí estaban las declaraciones de Francisca Merino que llamaron mucho la atención, Quienita. ¿Qué es la magia blanca? Sí, bueno, yo creo que ella está hablando de una armonización de espacios con respecto al Feng Shui y también a una limpieza energética. Porque es indudable que cuando uno llega como familia, con la pareja, con los hijos y todo eso, a un lugar nuevo, que es tu hogar, ¿cierto? Yo aconsejo una limpieza porque están las energías de las personas anteriores, lo que ahí hubo, las discusiones, la energía de las personas, las frustraciones, todo, absolutamente todo. ¿Y cómo se hace una limpieza de una casa? Yo nunca limpié, o sea, bueno, tampoco. Y el Feng Shui tiene que ver con ordenar y colocar ciertos elementos que favorecen la armonía del espacio. Ahora, podríamos hilar más fino aún, porque habla también de la ubicación de la cama, según la fecha de nacimiento. Por supuesto que se puede calcular a raíz de la fecha de nacimiento, pero además, en el Neufer, por ejemplo, que es este libro que siempre te lo recomiendan en arquitectura, habla de la posición, ¿no es cierto?, de la cabeza hacia ciertos puntos cardinales, ¿ya? Y los arquitectos, en la mayoría, cuando construyen, no toman en consideración esas cosas. Además, que los terrenos, donde se construyen los espacios para habitar, de repente tienen energía, las famosas geopatías, ¿ya? No solamente están las energías de las personas que habitaron ese lugar, o lo que ocurrió en ese lugar, sino que además hay, por ejemplo, fallas tectónicas, hay cruces de aguas muchas veces, y las personas que duermen, ¿no es cierto?, que colocan la cama donde hay cruces de aguas, son personas que se van a debilitar, tarde o temprano se van a enfermar. Es importante hacer un análisis del terreno donde está construida la casa, donde están las habitaciones de los niños, la habitación principal, y, por supuesto, hacia uno no coloca la cabeza para dormir, es muy importante. Ya, pero ¿y eso cómo se hace? En términos generales, hacia el este puede ser la apertura. ¿Qué cosa? La cabeza de la cama, lo correcto, ¿dónde tiene que ir ubicada? ¿Dónde sale el sol, he escuchado yo, levantarse como con el sol, que el sol, digamos, cuando sale, esté detrás de tu cabeza, ¿eso es lo correcto? Bueno, es que, mira, para cada persona, dependiendo de la fecha de nacimiento, obviamente hay consejos y todo eso, pero a grandes rasgos, considerando los puntos cardinales, solo los puntos cardinales, un punto muy saludable para colocar la cabecera es el este. Yo la tengo del oeste. Porque habla de la apertura. Después hay otras personas que hablan del norte, y cada una tiene su razón. ¿Y el oeste qué significa? Pero no hacia el sur, ni hacia el oeste. Bueno, y lo que pasa es que el este es la apertura, entonces, es cierto que uno... Bueno, ¿ustedes no se han fijado que cuando ustedes duermen en distintos lugares, duermen diferentes? Sí, sí. Totalmente, sí, ¿no? Al colchón. Al colchón, las ocupaciones. Obviamente que las preocupaciones te van a llevar, la rumia mental, te van a impedir descansar bien, pero también contribuye el lugar físico en uno duerme. En el caso que tú estabas hablando de los números según la fecha de cumpleaños, porque eso es como que llama la atención de inmediato, y a lo mejor la amiga no está viendo en la casa y dice, ya, pero yo duermo en pareja. ¿Cuál número? Hay un número que prime más que el otro, se mezclan las fechas de cumpleaños, ¿cómo sería en ese caso para la gente que duerme en pareja? Que no es mi caso, ya lo saben. Te lo aviso. Lo que pasa es que así como los lugares tienen energía y te afectan, también uno su energía, porque todo es energía, vibración, frecuencia y vibración, ¿cierto? Entonces desde ahí uno también afecta a los lugares. Y si tú estás durmiendo al lado de alguien, por supuesto que esa energía te va a afectar. Hay Bruce Lipton, que es un capo a nivel mundial, él ha hecho muchos estudios con respecto a cómo influye lo externo también, ¿ya? Y entonces obviamente que va a ser diferente si tú duermes solo o si tú duermes acompañado. Ya, pero yo sumo los números, por ejemplo, de mi fecha de nacimiento, me va a dar un número y la fecha de mi pareja con la que yo estoy durmiendo, y va a dar otro número, esos dos números para ver dónde voy a poner la cama. ¿Lo sumo? O sea, el de mi pareja y el mío. No, lo que pasa es que es mucho más que eso, porque cuando tú empiezas a sumar y todo eso, das la compatibilidad de pareja. Que si quieres un día podemos hacer compatibilidad de pareja. Es muy entretenido, es muy entretenido. Pero, por ejemplo, yo me fijaría más al dormir en la numerología de la persona, por ejemplo, en los trabajos espirituales que tienen que hacer, porque eso te va a afectar mucho más. Lo que la persona no tiene resuelto, o la tendencia de la persona a tener, no tengo idea, por ejemplo, lo que sea que no tenga resuelto, obviamente que te va a afectar estar al lado de la persona. Yo perdón, pero yo duermo con los niños, entonces tengo que sumar como cuatro números y el perro. Yo duermo todos juntos. Es maravilloso, pero con la compatibilidad también se puede ver cuál es la misión juntos. No es que todo el mundo te vaya a afectar en lo negativo, también la energía de protección, la energía luminosa, el estar con las emociones bien trabajadas, estar en paz. Pero en mí tanto eso, la vibración, por supuesto, va a contribuir a esa energía familiar. Lo ideal es lo que dice la pancha, de poder hacer esta armonización, esta limpieza, de poder saber dónde poner la cama, pero hoy día la verdad es que los espacios son súper reducidos y vienen como delimitados dónde ponen la cama. No importa, porque vas a colgar cuadros, vas a colocar plantas y todo eso va a ayudar. O sea, puede haber otra manera de armonizar el ambiente, no necesariamente hacia dónde poner la cabecera. Claro, independiente si el espacio es grande o pequeño, es buscar la armonía del espacio. De repente hay gente que cuelga cuadros y de personas llorando, sufriendo, y no se dan cuenta que si hicieran mediciones de energía, son cuadros que tienen energía de sufrimiento, por ejemplo. Y respecto a las plantas, porque la pancha decía que había puesto hierba en ciertos lugares para armonizar. Me imagino que ruda. La ruda es lo clásico, que dicen que hay que tener una hembra y un macho. Ruda y rudón. Pero lo que habla el finchú en realidad es que circule adecuadamente la energía que ellos le llaman el chi. Y la lengua de suegra, me dijeron que pusiera lengua de suegra. Pero si no tenés suegra. No, pero la planta, por culpita. Y dura N. Me dije, es fácil de cuidar, que la pusiera en la lengua de suegra, como en el velador. Que eso absorbía de alguna forma las malas energías. ¿Tiene algo de relación con eso, según tu conocimiento? Hay personas que usan plantas, hay personas que aconsejan que no se usen plantas cerca para dormir. Yo creo que si la planta, en el fondo, toma el CO2 y sale de ahí oxígeno, yo creo que es favorable. Pero ahí hay distintas como... A mí me aconsejaron el helecho, por ejemplo. Yo sí lo colocaría. A mí me aconsejaron el helecho, que estuviera lo más cerca posible mío. Yo fui una vez a una sanación de unos monjes. ¿Ya? ¿Han escuchado estas sanaciones que te hacen con campanas? Ah, no. ¿Tibetano? Todo de blanco, tú cierras los ojos y te hacen que tú, en el fondo, te duermas. Te duermas y piensas en algo que a ti te guste mucho. Y alrededor tuyo van pasando, no sé, 50 personas y cada una va tocando campanas de distintas vibraciones. Y cuando termina esta armonización de tus chakras, de tu propio interior, ellos me recomiendan a mí, producto de mis enfermedades y todo, que yo tenía que tener un helecho lo más cerca posible mío. O en mi baño, o en mi habitación. Yo lo tengo hoy día en mi habitación. Porque dicen que el helecho, con estos bracitos que tiene, atrapa estas como las enfermedades y te limpia. Así que yo tengo mi helecho y al lado... Por eso yo vine con este vestido hoy, para hacer tu helecho. Para hacer tu helecho. La naturaleza siempre va a sanar. Pero espérame, me tengo que hacer una ceci de escéptica. No, no. Yo todo al contrario. Hago limpieza y armonizaciones de mi casa súper seguido. El vinagre. El vinagre directo para los santos, va con saumerios. Yo soy mucho con Sonia. Sí, porque la Sonia va a mi casa. De hecho, va... Iba a ir hoy día, pero no sé si... Oye, dile a la Sonia cuando aparezca. La mía también, que quedó ya hace dos meses. Sí, pues la... Sí, me dijo. La Sonia va a mi casa. Ella me hace los saumerios. Pero también yo tengo un altar en mi casa. Un altar con ángeles. A los que les prendo velas. Yo también. Y la vela la prendo en un pocillo sobre azúcar, canela y laurel. ¿Y eso para qué? Para endulzar. No, sal no. Para endulzar, para... No sé, la Sonia... Es que yo sabía que el azúcar para endulzar. La sal para la abundancia, la canela era para... Esta es otra cosa de protección, pero todos tienen un sentido. Y la canela sigue con millones de cosas. Prendo velas todos los días en el altar. Y tengo también palos santos que voy prendiendo por la casa. No, porque yo tuve un episodio que yo lo conté el año pasado. Que me llegó un pájaro a mi casa. Un pájaro muerto en mi casa, negro, un cuervo, sin ojos. Me pareció en mi casa. Entonces, una gira negra. Sin ojos, por eso te lo juro. Claro, pues estaba en un lugar de difícil acceso, digamos. Un lugar que uno entiende que el pájaro cayó en el patio. Entonces, desde ese momento, que con la Sonia hacemos armonizaciones muy seguido en mi casa. Y yo la trato de mantener muy limpia. Y con, como les digo, el almeraltar. El altar, además, para las personas que no saben, puede tener lo que uno crea. Sí, hay altares de ancestros, por ejemplo. Exactamente. Hay gente que dice que es muy bueno tener alguna foto de un ser querido que ya partió como protección. Pero el altar no en la pieza, ¿o sí? No, yo lo tengo armado en otra parte, sí. Lo que dice la Ceci. El Feng Shui tiene cada lugar, cada lugar tiene su... Es que ahí me gustaría preguntarte a ti, Kenita, que sabes más. Porque yo tengo una foto de mi mejor amiga que falleció y de mi papá que también falleció. Y me dijeron que la sacara de la pieza. De la habitación. No había que poner personas queridas que hayan partido en la habitación. Sí, en la pieza el Feng Shui dice que es como... Bueno, yo no soy experta del Feng Shui, pero se habla de que ojalá no estén las fotos de los hijos, ojalá que esté como todo en pareja, como que eso va a contribuir, claro, que eso va a contribuir al amor y a la unión de la pareja. Ahí está ni problema. Ahí está en otros planos y todo eso tiene como otros lugares. Ojalá vaya en el comedor, en otros lugares donde, pero no en la habitación donde duerme la pareja. Y las flores plásticas nunca me dijeron. Yo no uso flores plásticas. Oye, Julia, yo tengo una... Y si apremecieron un macetero con una flor viva, que cuando ya cortan las flores, porque es como morir. En el fondo son muy lindas, pero para disfrutar su belleza mejor... Yo tengo un amigo, que se llama Lucho Saber, que es de este marketing de la hora. Me llego a la oficina y en la oficina tengo, bueno, una gallota de efectiva de viño, una antorcha, cosas que uno va guardando, una copia de huevo de oro y hartas cosas. ¿Cuándo te ganaste una gaviota? No, las tengo guardadas ahí de regalo. Me la robé. La compró, se puede mandar. Pasé a llevar de alguien que se me quedó. Tiene la gaviota de Enrique Iglesias, diga la verdad. Sí, sí, tenía un poquito de sangre en la punta, pero... Bueno, el susto que tenía la gaviota, la antorcha y abajo, en la parte de abajo del mueble, tenía la foto de mi familia. Y un amigo que hace Feng Shui me dijo, no, tu familia es mucho más importante que esta presea. Me dijo, tu familia tiene que estar arriba. Y me ordenó todo el mueble, le digo, y sí, tuve una buena vívera. Qué lindo, sí. Pero sé que tengo un dato que va más allá del tema personal, de un tema deportivo. El 2016, todos los colocolinos me van a decir, ah, tenéis razón. El 2016, hay un técnico que se llama Pablo Guede. Pablo Guede llega a Colocolo y Colocolo llegó a una racha, tenía una racha muy mala el 2016. Y él se le ocurre plantar una ruda en el arco de local en el Estadio Monumental. Una ruda en el arco de Colocolo. ¿Para qué? Porque cuando Colocolo, cuando jugara, de local ganara. Y empezó curiosamente a ganar. Guede se fue, la ruda se acabó. Y el técnico de la hora, Gustavo Quinteros, en el 2023, con una racha muy mala. Partió muy mal Gustavo Quinteros en Colocolo, que puso nuevamente una ruda. Y ahora hay una ruda en el Estadio Monumental de Colocolo y está yendo bien. No llegó la final, pero sí, tenemos Copa Libertadores. O sea, tenemos, no es que sea Colocolo. Tienen, tienen Copa Libertadores, pero jugando bien. Pero de verdad, la ruda fue súper importante para Colocolo en el 2016 y ahora está yendo muy distinto. Mira, la naturaleza, la naturaleza es muy, pero muy poderosa. De hecho, cuando uno mira plantas y entran personas con mala energía o que te desean mal, lo que sea, las rubas se empiezan a secar y se ponen feitas y todo eso. A mí se me murió la ruda. A mí me pasó también. Por eso, entonces, eso es porque cumplió su misión. Es como lo que hablábamos el otro día. De la pulsera roja. Que se te rompió la, cuando se rompen las pulseras rojas, las piedras, que siempre hay que tener la mano izquierda. Pues la mano izquierda es la que recibe la energía al exterior. La derecha es la que entrega. No, yo no. El otro, el que decía Sergio, que contaba de que su familia estaba como puesta en un lugar más abajo y estas gaviotas y copivos de oro, todo eso más arriba, me hace mucho sentido porque habla del orden, que todo tiene un orden. También se aconseja a las personas, por ejemplo, seguramente ya lo han escuchado, que no pongan la cartera en el piso. Mucha gente que pone la cartera en el suelo, efectivamente no es aconsejable por algo energético, no por una creencia, sino que porque es tu prosperidad. Es tu prosperidad. Están tus cosas importantes, tus fotos, tus documentos, tu número personal que es el RUT, que también ahí se le puede hacer numerología. Entonces lo importante siempre es dejarlo en un lugar en altura porque es tu prosperidad para cuidarla, no tirarla al piso. Yo creo que es súper importante y lo decía la César hace un rato y lo conversé alguna vez también con Sonia, porque de repente uno se obsesiona con... Sonia Valenzuela, digamos que es la... Sonia Valenzuela, Medium. Uno a veces se obsesiona con ya el día martes y el día sábado es el día que hay que prender incienso, para la prosperidad tengo que tener canela, laurel, estoy inventando. Y en el fondo, más allá de un objeto en específico, lo importante es los objetos que a ti te hacen sentido, que a ti te generan efectivamente una tranquilidad. O sea, si a mí me hace sentido prender incienso todos los días en mi casa, eso probablemente con mi energía va a traer justamente algo positivo para mí. Si a mí no me hace sentido el andar con un saquito invento de arroz en el bolsillo, por más que digan que el saquito de arroz genera abundancia en tu vida, no me va a servir. Entonces la base es lo que a ti te hace sentido para que la gente no se obsesione con... Tengo que buscar cada elemento, cada día, cada hora. Es lo que a ti te haga sentido y también efectivamente con la energía, con la creencia que uno haga todo este tipo de... de rituales de limpieza. La biología y la energía siempre me dicen, no hay día para hacer el bien. Claro. Como que no hay días, hoy día voy a hacer algo bueno, lo voy a hacer el martes. No es un calendario. Sí, efectivamente uno puede hablar de, por ejemplo, los famosos amuletos que siempre preguntan, que tienen formas, que emiten una frecuencia, ¿cierto?, y una energía. Por ejemplo, el ANC o cualquier objeto que se usa para protección, pero también uno le da poder. En eso tiene mucha razón Michael. Yo en la puerta de entrada de mi casa tengo así el ojo. Es más grande que la puerta. Pero tú crees en ese ojo. No, no el ojo para mirar la media. Le dais una energía. No, el ojo... El tercer ojo. Así, pero gigante. O sea, una cosa ridícula. Es más grande que la puerta. Yo le quería hacer una pregunta a la María Eugenia, porque por ejemplo estaban hablando que no es bueno tener la foto de los hijos en la pieza. Yo tengo, por ejemplo, la foto de mi hija que falleció, la tengo en mi pieza, pero es algo que a mí me fascina despertar y verla. Te genera bienestar. No solamente me genera bienestar, sino que tiene un sentido, porque nosotros con mi hija, con Maite, la tenemos muy presente. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, en la fiesta del conejito, ¿cachai? Ella busca sus huevitos y va y le deja los huevitos a su hermana. Entonces, siempre tenemos como un lugar de encuentro ahí. Como un altarcito. Es como una... No es siquiera un altarcito, es un cuadro, pero el cuadro es sobresaliente, entonces nosotros le podemos dejar cosita. Entonces, ella le deja regalitos, qué sé yo. Entonces, yo encuentro que, como lo dice la María Eugenia, a lo mejor el Feng Shui dice que no es bueno tener la foto de los niños en la pieza, pero de repente si hay algo que a ti te hace sentido y te genera bienestar, yo creo que hay excepciones a siempre, hay excepciones a la reina. Lo que pasa es que eso es muy tierno y el sentido que tú le das. Lo que pasa es que, por ejemplo... Que no tiene un sentido de tristeza, que era lo que decías tú como el cuadro de gente que está sufriendo. Claro, en el fondo la están recordando y todo eso. Lo que pasa es que el Feng Shui habla de que cada cosa tiene como, ya sea la foto de ancestros, almas que ya no están en este plano, o sea, que no están encarnadas acá. Todo eso tiene como su lugar para que haya un orden. Ahora, si tú ahora no estás en pareja, pero a lo mejor en algún momento que estés en pareja, a lo mejor... Perdón. ¿Qué dijiste? ¿Estás en pareja? Sí, estás en pareja. Ah, ¿estás en pareja? Y ya yo distendí. ¡Tres, dos, uno! No, yo no entiendo nada en esto, Manuel. Lo que pasa es que ya estoy con Kenita, yo tampoco entiendo nada. Sí, estoy con Kenita sola. Bueno, no importa. Bueno, pero tu hermoso. Yo ando con mi hija. Ah, ya, pero está bien. Pero cada uno, obviamente, va a hacer lo que le haga feliz, lo que le haga sentido. Obvio. Yo estaba hablando de lo que dice el Feng Shui, que todo tiene como su orden. Pero en la pieza Feng Shui, el Feng Shui aconseja como cosas de pareja. Ahora, ¿qué le hace alguien? Para pensar el amor de pareja. El amor de hija es totalmente diferente. Claro, obvio. El amor totalmente incondicional. Y los calzoncillos congelados, ¿no? No, hija. No, pero si alguien se está cambiando de casa ahora y quiere armonizar el ambiente con un incienso, un palo santo, ¿puede hacer una especie de limpieza? Por supuesto. Y también pedir a los ancestros y pedirle a ángeles a lo que la persona crea, porque de repente hay personas que son súper católicas, le pueden pedir a Jesús, a la Virgen, en lo que cada uno crea con mucha fe, pedir que se limpie el espacio, hacer esta armonización con palo santo, con lo que a la persona le haga sentido, los inciensos también son súper buenos, los de copal y todo eso. Los vomitos. Y siempre agradecer, porque las personas como que muchas veces la religión se ocupa mucho, se utiliza el escúchanos, por favor, te rogamos, estás pidiendo desde la carencia. Entonces, como gracias porque ya fui escuchada. Claro. ¿Entiendes? Sí, cambia. Cambia la energía, porque está desde la abundancia. Absolutamente, tremendo tema. Vamos a seguir hablando este tema con Kenita, porque uno aprende tanto con ella, de verdad, increíble, pero también uno aprende que Clínica Adana, con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Sus especialistas se encuentran certificados en la Superintendencia de Salud y te cuento que están ubicados en Portugal 12, departamento 25, a una cuadra del Metro Universidad Católica. Los quiero invitar a revisar las siguientes imágenes. En Clínica Adana, además de los tratamientos odontológicos, tenemos tratamientos de estética facial. Y una pregunta muy común o confusión que hay entre los pacientes es entre la toxina botulínica y el ácido hialurológico. La función de la toxina es paralizar temporariamente los músculos de la cara, con lo cual se obtiene atenuar o eliminar arrugas. También se puede ocupar en pacientes que tienen bruxismo severo, ya que el inyectarle a los músculos elevadores inhibe la elevación mandibular. A diferencia de la toxina, el ácido hialurónico es un relleno, el cual se puede ocupar, como dice la palabra, para rellenar, por ejemplo, labios, tanto el cuerpo del labio como un perfilamiento. Se puede ocupar para el surco nasogeniano para atenuarlo y se puede ocupar para hacer rinomodalación. Y a diferencia de la toxina, el efecto del ácido es inmediato. Así que las diferencias básicas son que uno se ocupa para atenuar o eliminar arrugas y el otro se ocupa para rellenar. La banda tributo a Queen más aclamada llega al Teatro Caupolicán el 10, 11 y 12 de noviembre a las 21 horas. Dios salve a la reina regresa a Chile con un espectáculo inédito y exclusivo en el que van a revivir los grandes éxitos de la histórica banda. Sin duda un concierto, pero con toda, toda la magia de Queen imperdible. Las entradas ya están a la venta en www.ticket.cl. Ya lo sabes, www.ticket.cl. Imperdible. Dios salva a la reina. Seguimos avanzando, queridos amigos, y lo siguiente es impresionante. ¿Qué pasó con Pamela Díaz, la señora en Tierra Brava? Se le acabó el humor. Se le acabó el humor con la Chama. Y ayer, si bien no se muestra la imagen, Chama insinúa que sí, en este intercambio, cuando estaban haciendo una actividad con unas pelotas gigantes, y Chama entra, la empuja, ella se saca a esta pelota gigante, va y la habría golpeado. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema, ahí estamos viendo algunos portales, las peleas que se tomarán en el próximo capítulo de Tierra Brava. Pelea entre Chama, como bien tú decías, Julia, y Pamela Díaz. Para la gente que no lo vio, esto es un partido de fútbol, los personajes, los jugadores están dentro de unas pelotas inflables gigantes. Sí, retenidas. Y frente a eso, efectivamente, hay distintas instancias donde unos se empujan a otros. En un momento, Chama no está con estas pelotas, está en la orilla del juego, ojo allí. No está jugando. No está jugando, está en la orilla. Y en algún minuto, ella entra a la cancha y empieza a empujar, pero con manera intencional, no es que voy caminando y te empujo. Va y empuja fuertemente a tres jugadores. Y entre esos jugadores estaba justamente Pamela Díaz con la pelota. Pamela se cae, de hecho, se cae fuerte. Con las patitas ahí, como saliendo de la pelota inflable, se para a Pamela Díaz y de inmediato vaya en cara a Chama. De ahí empiezan acusaciones cruzadas, donde, entre otras cosas, Pamela le dice a Chama, ¿Por qué me pegas si yo no te pegué? Me pegó en la cara a mí. Es la primera acusación de Pamela Díaz que probablemente, y no tengo duda que se haya golpeado en la cara a Pamela con esa caída que fue bastante fuerte. ¿Por qué me pegas si yo no te pegué? Acusó la fiera. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Empieza a decir Chama, que después dice, a ver, es parte del juego. Yo entré como jugando y por eso empujé. Y ahí hay acusaciones cruzadas. Lo cierto es que, al parecer, como desde producción, se habría determinado que la reacción de Pamela al salir de la pelota habría sido más agresiva. Yo, a dudar de verdad, porque encontré que Chama entró no con buena actitud a la cancha para nada. ¿Y a pito de qué, además? A pito de nada. ¿Por qué no me puso el juego? ¿Empujarla? No, porque ella no estaba como pelota, Dani. Escucha. Y, déjeme terminar, por favor. Tenemos que ver que él termine de... Y deciden, efectivamente, sancionar a Pamela cambiándola como de esta pieza VIP a la pieza del trabajo. Ojo que la imagen no se mostró. Cortan justo, cortan cuando Pamela la va a encarar y cortan. Pero sí muestran cuando empuja Chama. Cuando Pamela Díaz empuja Chama cuando la encara. Y también cuando Chama entra a empujar las pelotas. Además, hay que considerar tres personas del reality que emitieron opinión en el mismo momento. Una fue Eva Gómez, que le dijo, le paró los carros a Pamela y le dijo, oye, cálmate, si estamos jugando. Esto es un juego y era parte del juego. Y le dice, pero ¿por qué me va a empujar a mí? Porque no te veías, había que empujarlo a todos. No, no, pero Dani, eso es mentira. Estoy diciendo lo que dijo, la conversación que existió entre Eva Gómez y Pamela Díaz y también Botota. Porque Botota también se va a meter a la ejecución y le dice, sí, pero yo creo que se te pasó la mano, le dicen a Pamela. Como que sobre reaccionó al juego de Chama. Entonces, lo que dice Pamela Díaz es que ella habría ido directamente a empujarla a ella. Y la verdad que no fue así porque empujó a dos participantes previo a empujar a la tercera persona que fue Pamela. Yo lo estaba viendo y a mí no me pareció lo mismo. Por eso te digo, yo siento que el empujón de Chama, por mucho que haya sido fuerte y todo, que estaban con estas pelotas, tampoco daño si iba a hacer Pamela. Fue dentro de un contexto del juego. Sin embargo, la reacción de Pamela cuando se saca el inflable este fue directamente a agredir a Chama. Y fue, la empujó y además la encaró. Le dijo, ¿por qué tú me venías a pegar? No sé qué. Y decía que le había pegado en la cara. Ya, pero dos cosas importantes. Espera, me falta la última persona. Que ahí estaba como árbitro Matías Vega. Y Matías Vega, como árbitro del juego, también determina que la actitud de Pamela Díaz habría sido más agresiva. Y es por eso que se sanciona a Pamela Díaz. Pero dos cosas importantes. Acá, como bien dice Julia, nosotros no vimos la reacción de Pamela. Por lo tanto, estamos suponiendo en base a las declaraciones de sus compañeros. Primero, nadie vio la reacción específica de Pamela. Efectivamente fue directo encararla porque, y acá es súper importante, el video está en las redes sociales, Chama estaba afuera. Es como que ustedes tres estén con una pelota imposibilitados de defenderse, porque están así, básicamente. Así, ahí está la mano. Mira, ahí estamos viendo la imagen. Estás con las manos atrapadas. Sí. Tú no te puedes defender. Pero las puras palitas afuera. Da lo mismo si Chama fue primero donde Pamela o no. La actitud de Chama fue tremendamente violenta. No tenía por qué meterse. De ingresar a la cancha, que no es parte del juego porque ella no estaba con la pelota en el cuerpo. De ingresar, te empujo a ti, te empujo a ti y después voy y empuja a Pamela Díaz. Me vaya a perdonar, pero me importa una hectárea de choclo si empuja primero a Pamela, segunda o tercera. Empujó violentamente a Pito de nada a tres jugadores. ¿Cuál es la intención de Chama? ¿Cuál es la intención de Pamela? Las dos son un ataque, pero Pamela, yo podría defenderla en el sentido de que Pamela reacciona a una acción violenta. Es más, Pamela dice, lo hace a propósito porque sabe que yo le tengo mala porque me empuja a mí. ¿Vieron cómo se cayó Pamela? Pamela, no es que se movió un poco. Tú estás así, así con los brazos. Cayó al suelo. Pamela se cayó al suelo, entonces Pamela reaccionó a una acción justamente de Chama, que para mí está súper violenta. Acá hay un tema súper televisivo y grave por lo demás. Acá hay un tema que es el Consejo Nacional de Televisión. Cuando nosotros nos hablamos de que Gran Hermano tiene 3.500 denuncias, más de 3.500 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, solo 500 denuncias fueron de Sebastián cuando le dijo Juana Texcoco a Vivi cuando se fue. Ya tenemos un punto que ya no hay respeto. Pero ojo, eso no se transmitió por televisión, para que sea más específico. No se transmitió en televisión, se transmitió por la aplicación. Pero más allá de eso, han pasado muchos hechos violentos en Gran Hermano, y ahora curiosamente todas estas acusaciones del Consejo Nacional de Televisión se trasladan a Tierra Brava. Porque eso sí se nota en televisión. En Tierra Brava están mostrando episodios violentos, están mostrando denotaciones de personas a otras personas, están mostrando ordinariases groseras como lo que ha hecho Juno Playboy, frente a toda la gente, no a esos compañeros que están en el encierro, sino que a toda la gente que está viendo el programa, que también lo ven niños. Entonces, mi punto es, si hace 10 o 15 años existía un 1810, donde se dejaba pasar todo esto, que era peor, una pelea del Chispa con Cuoco Equipán, fue terrible, no fue una pelea, pero estamos hablando de las formas de cómo tratar una persona a otra. Acá hay un respeto a la teleaudiencia, y ese respeto se está ya pasando de un nivel más allá de lo permitido. Y lo que cuando ya hablamos ya de entrarse en la bucina, incluso hasta purista, hay una cita súper textual que lo quiero leer, y que dice, la chama le dice a Pamela Díaz, si te pego, te pego, es más, te mato, te dice. O sea, estamos hablando ya... No, si te llego a pegar ahora, te mato, te dice. Pero estamos hablando ya de palabras que ya nos van con un programa de televisión, nos van con el contexto de la buena onda que se produce en reality, más allá de las tensiones de este espectáculo. Ahora la gente lo que está viendo es morbo, está viendo, y ojo que van a intensificar con lo que estoy diciendo, oye, te callo fome, pero veamos las cosas como son. Acá los canales tienen que ser regulados, y acá siento que el filtro de ambos canales, como Televisión y Canal 13, no han estado en la altura por lo que la gente debería ver. Es que Sergio está ahí mezclando cosas, con todo cariño. ¿Sabes por qué te digo? Pero déjame responderte ahora. Perfecto, déjame terminar el punto. Los dos programas han mostrado episodios súper violentos, más allá de que uno no se haya mostrado a raíz del otro. Es que ahí está la diferencia. ¿Cachai? Porque, a ver, nosotros podemos debatir eternamente de la violencia en televisión. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con la violencia. Tampoco estoy de acuerdo en que pensemos que hay niños viendo. Porque pasadas las 10 de la noche, que los niños estén viendo tele es responsabilidad de los papás. A mí me ha tocado ir al mall niños de 10 años pidiéndome fotos porque soy, en lenguaje de ellos, el jurado gran hermano. Y yo le pregunto a la mamá, ¿por qué dejas que vean un reality show? A mí me parece que la televisión a ese horario no está para educar. La educación de esos niños tiene que ir por cuenta de los papás, tiene que ir por cuenta de otro contenido televisivo. Y la gran diferencia acá, y por eso... Pero tú dices que está para entretener, entonces. Yo creo que estos formatos sí. ¿Y eso es entretenido? ¿Son para entretener? ¿La violencia es entretenida? ¿Podemos debatir si es entretenido o no? Para mí no. Pero si te vas al ejemplo de gran hermano, parece que a la gente sí le gusta efectivamente eso. Porque por algo dejan a un Sebastián dentro de la casa, por ejemplo. O le quitan la comida para que se pongan más agresivos. Pero en el fondo, más allá de los filtros televisivos, sí creo que hay que hacer la diferencia en que en el caso de gran hermano, toda esa violencia que tú indicas no se ha mostrado por televisión. Que puede ser una gran crítica para la gente. Pero efectivamente por eso, todas las denuncias al CNTV terminan en nada. Porque eso se muestra por una aplicación, que tú tienes decisión aparte, y que el CNTV no tiene que ver. Que se produjo a raíz de lo que no se mostró en televisión. Y curiosamente, el rating que tiene en gran hermano, parte por Pluto TV. O sea, lo que marca a gran hermano, no es necesariamente lo que representa en total. No, pero tu queja es que Televisión y el 13 no tienen filtro, y yo te estoy diciendo que Televisión sí tiene un filtro en eso, en la violencia. Porque por algo no se han mostrado esas cosas en pantalla. Y respecto de la 22 horas, si no fuera por eso, no veríamos Trek a las 22 horas, no veríamos la Navidad a las 22 horas, no veríamos series para niños de las 22 horas. Entonces saquemos el aviso de que a las 22 horas es contenido para adultos. Es que eso no es mi responsabilidad, Michael. Eso no es mi responsabilidad. Por eso te digo yo que acá falta un filtro de la televisión para mostrar ese tipo de cosas. Si queremos entretenernos con un reality, si queremos ver, querer a personajes, odiar a personajes, o que nos haiga bien, tiene que ver un poco con el filtro, con la edición del programa. Lo que pasa es que yo creo, además, Sergio, que lo que pasó puntualmente en Tierra Brava es que ayer fue un capítulo donde efectivamente existe este hecho de violencia que no lo muestran, y yo creo que tienen la imagen. Sí, sin duda. Lo cortaron antes y para no perjudicar a Pamela cortan justo cuando ella va a equipar a la Chama con una intención, y ahí hay una intención editorial que se corta y después aparece que se sanciona. Se sanciona a Pamela por este hecho, y Chama diciendo que sí le había golpeado en la cara. Pero tampoco se muestra esa escena puntual. Pero ya en el capítulo anterior veníamos de un capítulo bastante potente, que se empiezan a enfrentar, así a tirarse pechazos. Mateucci con Longton. Luis Mateucci con Longton. Después Max Cabezón, que es el hombre pacífico, termina casi a los combos con Fabián, producto de una talla de Junior Play. Entonces veníamos de dos capítulos en donde los ánimos estaban muy caldeados. Y además lo que hace la edición, obviamente es cortarlo, pero potencia la pelea como contenido del reality. Lo tiran adelanto, lo tiran promociones, el canal lo adelanta vía comunicado. O sea, por una parte hay como una hipocresía, porque lo cortamos, pero lo utilizamos y lo potenciamos, que es lo que me parece más grave. Porque si no pasara como viola, pero no, lo que hacen es potenciarlo, porque los comunicados de prensa de Canal 13 es duro, encuentro, tenso, tensa pelea, no sé qué, marcó la noche en Tierra Brava. Entonces, claro, si metes a personajes como Pamela Díaz, ahora Angélica Sepúlveda, Daniel Aránguiz, Arturo London. ¿Qué buscas? Ya, pero ¿por qué? Mira, ¿por qué el canal decide potenciar eso? ¿Por qué marca? Ah, eso voy. Al final, somos una sociedad, y bien lo dijo el otro día en el reality, lo dijo Escarcita, a la gente le gusta ver el mundo arder sin ellos adentro. Y somos una sociedad, probablemente, bastante falsa. En que somos, en general, no estoy diciendo nosotros en específico, estoy hablando en general para que se funcione el ejemplo, que decimos que no nos gusta la violencia, pero sí la avalamos con el voto, sí la avalamos con los puntos de sintonía, por algo también los canales. Te aseguro que si Pamela Díaz, con la chama, jugando a la ronda, bailando, marcara sintonía, eso es lo que vendería el canal. Bueno, pero tampoco creo que el canal lo esté avalando, porque el canal ha sancionado a Pamela Díaz. No, porque está respondiendo lo que el público quiere ver. Está bien, pero el canal ha sancionado la pelea, ha sancionado y decidió una culpable. Igual una sanción cambiarte de pieza. Bueno, pero estoy diciendo que hay una muestra de parte del canal de no avalar la violencia, y eso es lo que corresponde. Porque ahora se sanciona la cámara de pieza. En otros reality, Kenita, si se llegaba al contacto físico, te eliminaba automáticamente la función. Sí, pero tendría que haber un golpe que hoy día no se mostró, que eso es lo que nosotros nadie puede alegar. Te fijas porque... Pero por algo la sancionan. Por algo la sancionan, es porque hubo una intención de golpear. Es que hay una incongruencia. Pero no podemos decir nosotros de que hubo un golpe porque no lo vimos. Es que no fue una intención de golpear, porque si no, ¿por qué vas a sancionar a Pamela Díaz? Porque es una intención de violencia, si eso fue lo que se dijo, la chama no se le castigó. No, pero por intención no... En la realidad, por intención no te... Chama se retiró del... Chama, cuando sucede esto del empujón, ella sale nuevamente de la cancha. Y ahí la va a encarpar a Pamela Díaz. Pamela Díaz se sale de la pelota, va donde Chama. La va a buscar, sí. Primero se va donde están los compañeros y luego se va donde Chama. Y ahí es donde le empieza a encrepar. Y le dice, si te pego ahora, te mato, pero no te voy a pegar porque no soy tan vulgar como tú. Le dice Chama a Pamela Díaz. Pero insisto en un punto, Kenita, en la época en que tú participaste en los reality, si se llegaba al contacto físico o a la agresión, ¿te eliminaban? Sí, te eliminaban, pero también me acuerdo que si había algún como... ¿Conflicto? Conflicto y donde estaba todo así como que podía llegar a... A las manos. Claro, a las manos. Me acuerdo que los sacaban del reality y cada uno hablaba como con un psicólogo, que era del... Se trataban como de arreglar esto para que evitar que se fueran las manos y que llegaran los datos violentos. Pero en el fondo lo cortaban antes. ¿Ah? Lo cortaban antes de que existiera la posibilidad de llegar a las manos. Es que yo vi cómo se manejaba adentro. No sé qué pusieron hacia afuera. No, no, pero llegaba a producción antes del golpe. Ah, sí, sí, se metía a producción. Y después lo llevan así. Y ahora, en ese caso, en las tres peleas que hemos nombrado en los últimos dos días, son los mismos compañeros los que han ganado. Los que han separado. Fue Botota, fue Matías y fue... No me acuerdo quién más que fueron a separar a Chama con Pamela Díaz, pero nadie en la producción. No, y en la de Arturo Lonton con Luis Mateucci, se metió Cabezón, se metió Fabio, en el fondo son los compañeros, siendo que sabemos que ahí hay camarógrafos a pie, producción y qué sé yo. Pero yo creo que el tema, más allá de si fue o no fue, es porque esto vende. ¿Cachai? Si ese es el asunto, yo les aseguro, lo hablábamos los primeros días que ustedes decían, bueno, es que Gran Hermano tuvo que meter a Sebastián para generar más cosas. ¿Cachai? Entonces, la buena onda en televisión, por más que nos guste, en este tipo de formatos, no está funcionando. ¿Se acuerdan que yo dije que iban a hacer una nueva... La gente está demandando violencia o actos un poco más... Pero eso no justifica que se ponga en pantalla, porque la gente quiere ver eso, no necesariamente se justifica que esté en pantalla. También. Pero los medios de comunicación quieren... La lógica de todo medio de comunicación es conectar con las audiencias. Y si la audiencia está exigiendo... ¿Cachai? Yo creo que el problema... Y puedo estar súper equivocado, pero yo creo que el problema viene desde la sociedad, que exige esos contenidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que iban a ser una nueva villana, que iba a ser La Chama? Yo quiero ver lo que va a pasar cuando entre Daniel Arangui y se una con Pamela Díaz la... Cómo van a ser las nuevas peleas de... Yo creo que no puede aquí aplicarse, creo yo, el fin justifica los medios. O sea, en el fondo, es como que la gente... Esto lo que da rating y se hace cualquier cosa. Yo también estoy de acuerdo ahí con Ceci y con Sergio de que, en el fondo, tiene que... A ver, si el canal... Se ocurre un acto muy violento y el canal lo transmite y lo pasa por televisión, que tengo entendido que Chilevisión no lo hizo, es cómplice, porque también lo está mostrando y la gente está viendo ese canal, está confiando en ellos, está viendo... Para explicar la expulsión de un personaje. En el fondo, tú puedes también educar a través de un hecho malo. En el fondo, se hubiera mostrado la imagen y efectivamente Pamela hubiera agredido a Chama y el canal lo exhibe para explicar por qué Pamela fue expulsada. Pero ¿y por qué lo tiene que exhibir? ¿Por qué no puede poner un comunicado a prensa y no mostrar una vez que ahí al pueblo de Dios? No le crees, porque estás hablando de la realidad, no estás hablando de cualquier tipo de programa. No, pero eso pasó con Chilevisión también con el caso de Rubén, no se mostró lo que pasó en Gran Hermano, sin embargo, la producción tomó la decisión de sacarlo de pantalla. No, está bien, no es un hecho violento, pero me refiero que no mostrando algo el canal igual se puede hacer cargo y dar un comunicado de tres explicando la situación. Pero pasa lo que dice Julia. ¿Sabes lo que pasa? Que la televisión, quieran o no, da un ejemplo. Hay jóvenes que ven lo real y entonces, si están a los combos y están mostrando este nivel de agresividad, se empieza a normalizar esto. Ah, mira, el que me cae súper bien del reality, mira, le pegó este otro. Entonces, también los tienen como referentes, queramos o no. Entonces, creo que un buen ejemplo y una buena educación, porque uno siempre está educando, ¿cierto? sería tener cuidado con lo que se muestra en televisión. O mostrar que ciertos actos que escapan a la mano de la producción, que lo que te digo yo, tienen una consecuencia. Claro, que sean temas real. O sea, es expulsada porque esto no se permite en el programa, en el fondo, pero si no lo emites, que es lo que yo estoy con Michael, estamos hablando de un formato que esté en la realidad. Si no lo emites es como que censuraste y la gente ve lo real porque cree, independiente de que sea así o no, que lo que está viendo es la realidad de los participantes. Entonces, ese es el punto. Pero hace rato que es un show de televisión, Tierra Brava, Tierra Brava tiene lo más lejos de reality que hay. Es muchos shows ellos tienen información dentro de la casona, se nota, o sea, es un programa de televisión finalmente. Yo creo que sería interesante que si los, porque mira, si se les dan en bandeja como que a través de la violencia van a destacar más en el reality y eso está permitido, van a tener así una consecuencia pequeña y qué sé yo, van a tratar de ir por ese lado, pero si ven que realmente se sanciona y van a tratar a lo mejor de volverse mucho más creativos y quizás alguno va a ser más chistoso o va, no sé, va a buscar otra forma. Pero es que el público no lo compra, pues, Genita, a eso voy. Pero el huevo o la gallina, finalmente la televisión quiere conectar con las audiencias y podemos conectar de forma no positiva. A mí no me gusta, a mí me pone muy nervioso la violencia efectivamente en los programas, pero la gente lo está, ¿sabes qué? Es como el efecto de primer plano, muy breve, en algún momento los famosos, muchos famosos se preocupaban, y lo sabemos los que trabajaban en farándula, de generar escándalos en la semana siguiente porque el viernes te pagaban bien en primer plano y se generaba un círculo vicioso bueno o malo, yo creo que, no, la farándula la mataron los tongos, yo creo. Eso, tongos, estoy hablando, pero acá puede pasar un poco lo mismo. Yo creo, amigos queridos, que no hay que conectar con la violencia, hay que conectar con la buena onda, con las cosas positivas, porque todos los días hay momentos que nos hacen bien y nos alegran el día, que nos motivan a seguir adelante y nos alientan a dar lo mejor de nosotros. Desde hace 45 años, lo que nos hace bien a todos los chilenos es la Teletón. En TV Maza estamos muy orgullosos de ser parte de esta gran obra que nos une y nos hace bien como país y cada vez más nos convierte en un Chile más solidario. Este 10 y 11 de noviembre unámonos una vez más. Teletón nos hace bien todos los días. ¿Saben cuántos días nos faltan? ¿Cuántos? 10 días nos faltan para la Teletón. Solo 10 días. Solo 10 días. Vamos a hacer algo. Pausa comercial y al regreso Pamela Díaz no solo protagonizó este hecho violento con la chama, sino que hizo una coqueta confesión. ¿Quieren saber de qué se trata? Lo vemos a la vuelta. Porque lo prometimos. Gracias por ese aplauso el chiquillo. Lo prometimos. Hoy día 31 de octubre hay un ganador o ganadora de los 500 mil pesos. Y ahora en estos momentos aparece el nombre de la ganadora de los 500 mil pesos de lotería. Es Valentina Talamilla Cabrera Ruth 17 791.0 XX Felicitaciones Valentina te ganaste 500 mil pesos. Oye que bueno si quieres invitarnos a un asado no solo estamos listos te lo digo al tiro. Y si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa puedes jugar por solo 500 pesos en www.mashuegoconlotteria.cl y vas a poder ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. No te lo pierdas www.mashuegoconlotteria.cl participa y gana hasta 10 millones de pesos con lotería. Fuerte el aplauso para lotería y felicitaciones a nuestra ganadora. Lo anunciamos antes de la pausa Michael Roldán ¿Qué confesión hizo Pamela Díaz anoche Dios mío? Anda liberada Anda feliz porque ya sabemos que Anda poseída Anda poseída Terminó su relación con Jonathan Mujica ¿Cierto? No, pero anoche se estaban dando besos En el show de La Botota que es este microespacio que está haciendo La Botota donde brindan con agüita y es como una especie de ley porque ya está eliminado ¿no? Claro, que sí en rigor Hay varios eliminados que no se han contado ¿Cómo? La Botota no está De hecho creo que Nicole Block La Botota está Para, para, para Creo que Nicole Block también ya está eliminada Pero en Kimo Newton entró Nicole Block Nicole Block que todavía no entra creo que ya duró como una semana y ya fue eliminada Ya, pero no hagan spoiler Ah, ya si era como por decir nomás Pues ya, bueno Ya, pero es que nos adelantaron como un mes de programa La Botota está eliminada Nicole Block que no sabía que iba a entrar Eso te pasa por ver realities desfasados Por hacerlo tan desfasados Gran hermano en vivo y en directo las eliminaciones Bordo Yo te expliqué que tengo dos teles Gran hermano Y tengo en la tele de al lado Y ahora brava Entonces yo veo los dos y ya no sé quién es de quién Oye, bueno Lo importante ya Vamos a lo que se ha transmitido que es el show de La Botota este espacio que ha generado Botota justamente donde Pamela Díaz empieza como a confesar Ahí dice efectivamente que ya con Jonathan mejor todo en amigos Porque hay otra persona que es la que le mueve el piso desde lo físico más no desde lo intelectual Hace la diferencia de hecho Pamela dice Oye, yo estoy soltera le dice a La Botota y La Botota le dice Mamita, bájame las luces Usted estará soltera del portón hacia afuera porque el portón hacia adentro yo te veo bien cariñosita bien jugada con Fabio harto besito si fuera una sandía te la comís de una Ese es un poco el texto que hacen entre ellos Y Pamela ¿Cómo es como una sandía de una? Estaba imaginando Oye, y Pamela le dice y acá viene lo interesante dice Me voy a confesar Confesar me cuesta con los aliados Le dice Solo besos me gusta besos físicamente me gusta pero de aquí marca la cabeza no me gusta mucho lo encuentro mino excitante me parece interesante esa tensión sexual y ahí La Botota en su estilo le empieza a molestar como de calentura acá, calentura allá Pamela dice me gustaría llegar con Fabio a la final Fabio que es jefe del equipo me gustaría llegar con la final me parece interesante físicamente más no intelectualmente y acá viene una pregunta que se me acaba de ocurrir pero brillante al momento de la conquista no se proyecten no se proyecten más allá de un te de o te como de un ah, para el rato ¿les importa más el intelecto o el físico? si es solo para el rato que buena mi pregunta si, como para un mes para un ratito no te proyectas hay más allá hay que decir que Fabio que yo le pongo Fabián entonces se llama Fabio Fabio Agostini un español yo le digo Fabián no sé por qué pero Fabio es guapo pero a ti ¿qué te importa más Julia? ¿el intelecto o el físico? el físico no no es que mata galán si personalidad mata galán absolutamente porque o sea antes de cualquier cosa tú vas a conversar con esa persona esa persona te tiene que hacer reír para mí lo importante el humor ya, pero imagínate Fabio por eso es algo con puro humorista imagínate Fabio atento bombos fíjala atento bombos fíjala Nacho Parra estaban dando mensajes imagínate conoces a Fabio en el verano en una piscina y él llega con su traje de baño ya igual yo lo miro saluda el viento así yo lo miro yo lo miro le pongo el anteojo me 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 gustan los hombres con buenas piernas a mí me encantan los hombres con buenas piernas así como con la pierna la flaca no por eso te gustaban los futbolistas los futbolistas los tenistas ni por cuerpo ni por mierda ninguno no te vas a llegar ya te vas a llegar no yo le doy la hora yo le doy le digo yo le digo que ya son pasaditas las sed pero para ti contéstale la pregunta Daniela vas ahí o te interesa más el intelecto no a mí me interesa más o sea no de verdad a mí la cabeza mata ganas yo nunca he tenido buen gusto usted sabe que yo nunca he tenido buen gusto a mí me interesa de verdad que me hagan sentir cosas especiales más que lo que yo estoy viendo físicamente ya pero me está preguntando para una cosa rica para mirar para mirar yo lo miro le doy la hora le invito a almorzar es más le cocino hasta le cocino una cosita un tachangón yo creo que me aburriría me aburriría rápido me aburriría bien rápido lo conocía Fabio en una disco todo el rato todo el rato todo el rato pero nos aburriría rápido eso dije pero si no necesitas que hable para un reality como hasta la Pamela que está un mes y medio si pues todo el rato que bonita tú si si tú eres soltera evidentemente si po esto es un hipotético obviamente que uno lo mira y tiene súper buen físico pero no sé tendría que verlo en persona porque la energía cómo te mira a mí más que quizás que hable cosas así súper como oh que inteligente a mí lo que me conmueve mucho es que sea linda persona como que tenga buen corazón es que a mí me hace pero para el rato pero es que nosotros estamos acostumbrados con la María Eugenia yo creo que cuando éramos chicos remontémonos un poquito hacia el pasado nosotros éramos modelos estábamos rías de hombres así y no es que uno no es que uno mirara cachai o sea yo de verdad mi parámetro eran como Pato Laguna no sé el campo que eran más de lo mismo eran más de lo mismo entonces por eso a lo mejor tenemos tan mal bueno pero es cierto lo que dice Daniela que cuando cuando nosotras desfilábamos es verdad que ver así alguien todo eso era como todos los días sí de todos los desfiles obviamente estaban ahí porque tenían buen físico por eso le gustaban como más feitos no es que sean feitos o bonitos yo creo que nos fijábamos en otras cosas tiene sentido nos fijábamos en otras cosas ya porque uno de eso tenía mucho en ese momento es que claro ustedes lo ven como galán Daniela Bundante así como ven como galán así como ven es musculoso se nota que se preocupa de su cuerpo y todo pero a lo mejor no sé por lo menos para mí también el galán está en otra cosa en ser caballero en escucharte cuando uno habla prestarte atención hacerte reír lo que tú dijiste hermoso las miradas las miradas la mirada la voz que si tú estás triste te proteja baila ahí como te llamas listo yo soy la mujer de verdad todo el rato fácil porque estamos hablando de un momento sin conversar nada sin saber lo que piensas si es que si no me hace reír no es que te juro que si no me hace reír no pero en ese momento ya querés reír en ese momento no antes de ese momento no pues si estamos hablando de ese momento Julián lo conociste te veo es que no sé yo tampoco nunca he estado con un hombre así porque los vi lo conocí el mismo panel que no podía pasar un año sin sexo ahora se ponen exquisitos para el rato no está llamando a la julita está llamando o sea diciéndote la garra este panel nos falta gente más joven gracias eso es muy correcto porque también es generacional uno como que está con un numerito ¡Vamos! ¿Con quién? ¿Puedo hacer un stand-up? no, ¿para qué vamos a hacer? ¿para qué? no, si te va bien no es contrario oye este pero ojo que a lo mejor él que es guapo físicamente quizás es tierno a lo mejor le hace cariño a Pamela y tiene su grado de ternura o es protector y a lo mejor también lo conquistaría y lo estamos subestimando que a lo mejor es solo físico Fabio es el mismo que en una actividad como que estaban cocinando no sé si lo vieron le robó un beso le robó fue como entre beso y mordisco y Pamela Díaz lo primero que hizo nunca más me vuelves a dar un beso sin mi permiso sin mi consentimiento le paró los carros en tres tiempos eso a mí me parece que también habla de una Pamela que es lo que hemos visto en este reality súper empoderada que ella juega hasta dónde y con quién quiere jugar por lo tanto ¿por qué cuento esto? porque tan caballero ahí no fuimos no porque Pamela le había prometido que quien ganara la prueba le iba a dar un beso y él ganó la prueba por sobre Jonathan no pero en la cocina estaban al principio bueno pero no sé mira yo lo que digo es que un hombre así es perfecto yo no podría estar con un hombre así es perfecto sí capaz que porque podría ocupar esas abdominales para de arteza para lavar ropa para lavar ropa pero no podría estar así con alguien así perfecto no yo creo que usaría otra cosa eso acá en lugar no para lavar la ropa precisamente no 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 pero bueno ¿creen realmente que Fabio va a lograr conquistar a la fiera? sí yo también creo en química sexual sí hay química sexual ahí sí es lo que veníamos hablando que la Pamela está dejando se genera yo creo que sí se está haciendo cariñito y todo eso yo me voy a estar vulnerable en el reality yo creo que todo pasa no conquistar desde lo afectivo pero sí conquistar desde lo sensual pero yo creo que tú vas a ser ¿cómo se llamaba la pareja que tuvo Pamela Díaz en el reality Esteba Moray yo creo que va a ser como un Esteban Moray no pero ese hombre no pero yo creo que va a ser como un Esteban Moray porque yo estoy a este señor que no lo conozco tanto yo sé que él es español que reside en Perú y que él es súper calculador que tiene súper planificado este reality y yo creo que él va detrás de Pamela no solo no mejor no mejor no yo le deseo a la Pamela no le deseamos todo menos a Moray todo menos a Moray exactamente pausa comercial y regresamos de inmediato con más de nuestro programa y vamos el último pero último día de octubre se nos fue octubre no sé si soy yo o en la edad como se pasan los meses de rápido este se me hizo eterno octubre se me hizo eterno seré por nosotros o no seré por nosotros lo que me fue este eterno octubre no te lo puedo creer no pero es que es verdad era por pillar lo que dice la conductora la conductora dice se pasa rápido no se me hizo eterno la conductora dice no van a tener algo si van a tener algo eres la mejor es para marcar una brecha generacional es por eso mismo que quiero preguntarle a Michael Roldán hoy Halloween ¿de qué se va a disfrazar? de Minions ¿qué es esto? y el que puso el ojo para que sepa ¿de quién se va a disfrazar usted? de nada porque no celebro Halloween muy bien ¿está Daniela? yo de travesura ¿de ella la travesa? no, no, entonces se los dejo de Pamela Díaz de Pamela Díaz de Pamela Díaz de Pamela Díaz hoy un basto con dos llelitos porque algo muere la madre si tú eres Pamela yo soy la chama nos vemos mañana mañana tenemos ¡Bravo! pero mañana es feriado corta al programa toma Michael tu cementerio activo ¡Ja, ja, ja, ja!